Se vio a conocer con Valle de Lágrimas, entre otros éxitos. No hay gloria si no hay, es como ladrar, con Dios hará, uno hace excelente tiempo. Yo recuerdo cuando tú me decías estar en la gran ciudad, en la novia de los años. Y llega con mayor fuerza que nunca, presentando su más reciente álbum discográfico 2020, Profetízale. Profetízale. Tomás Ocampo. Tomás Ocampo. Tomás Ocampo. El amor es así. Tomás Ocampo. Alabarle a la mañana, claro que sí, alabarle a la melodía, alabarle por la tarde, alabarle todo el día. Tomás Ocampo. Porque Dios está obrando en mí, porque Dios está obrando a mí, por favor. Tomás Ocampo. Nunca le digas adiós, más grande es tu problema. Mejor diga tu problema, que va a caer yo. Tomás Ocampo. Recompensa, tendré boca en el cielo, por haberle servido, por haberle servido. Tomás Ocampo. Tomás Ocampo. Tomás Ocampo. El mal sentimiento, las malas ideas. Tomás Ocampo. Tomás Ocampo. Tomás Ocampo. Tomás Ocampo. ¡Espéralo!